materiales o reciclables. Cuando decimos reciclable, nosotros suponemos que es todo. Por ejemplo, si yo yo una pantalla de computadora, yo puedo reciclar, pero puede ser un 10, 20 o hasta 30%, pero el restante 70% no se puede reciclar. Entonces ahí es el problema. Entonces contestándole parcialmente su pregunta, supongo que las personas radiotécnicas trabajan con estos elementos a veces reciclables y en la mayoría de casos no son reciclables. Por eso es que los tienen ahí guardados, porque no saben ni en dónde desecharlos. Entonces es uno de los problemas que ellos tienen. No sé si me dejarán mi vida, yo creo que eso es la realidad. Solo para, como dijo aquí el compañero Marcelo también, la realidad es que aquí hay muchos radiotécnicos que no están, que no tienen ni rotos, ¿verdad? Claro que por eso no se les tomaron en cuenta la tarde de hoy, pero como les estaba comentando yo, una persona que vive aquí por el camino del PAN, él tiene demasiado, pues, desechos que estamos hablando ahorita, pero él lo hubieran tomado en cuenta, pues, para saber todo esto. Y otro también, es decir, lo del PAN, que está en frente a la casa de él, ¿no? Y yo he sacado basura ahí con ese señor, tiene un montón de esos desechos ahí, pero la realidad que no lo tira también, no sé para qué, pero ahí lo tiene, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también, en parte del PAN. Sí, tal vez, para responder a la pregunta que hace él, ¿por qué este lo tiene ahí? Hay mucha gente que llega a nuestro taller, llega con su aparato, lo voy a dejar, se le da un precio de la reparación, por ser un precio elevado, por eso lo deja abandonado, yo podría traer. Otras que se les dice que no tienen compostura, vengo otro día a traerme y se queda. Entonces, uno no sabe qué hacer, sacarlo de ahí y después llega a reclamar, es un problema, entonces, por eso a veces que… Pero como le decía yo… Pues es una buena oportunidad para informar que todas las cosas se van a tirar, entonces, a lo mejor van a llegar, no le llegan todas las cosas. Claro. No, por eso ahorita, eso ya, solo por dos meses tengo ahí el aparato, si no llega a los dos meses, yo ya los tiro, yo no sé qué hay que hacer, tal vez que yo desecho todas esas cosas, porque en realidad se necesita un espacio grande para… Claro, claro, claro. ¿Puedo hablar? Dale, Manu. En lo que decía el gobierno, es cierto, por ejemplo, yo con Mario, hace unos 20 años, creo, en mi celebración, es que era tu postura, y dice con Mario, llame, llame, y yo, claro, unos 20, 25 años, y llegamos aquel día, y digo, sí, aquí está, es un volcán, de verdad, es un volcán y lleno, un patio, entonces, de verdad, si a veces ya da pena, pues, ya 20 años, mejor poner ahí 30 días, no se responsabiliza por ya más tiempo, pues ya hay 30 años, ya. Hay que hacer una ligia, pero él dice que depende de un dueño, por ejemplo, hay dueños que ya están muertos, y todavía están ahí sus cosas.